Lucas y Lucas se ha convertido en la nueva telenovela favorita de todo el Perú. El éxito rotundo de esta novela sin duda se debe al gran reparto de actores que le dan vida a los personajes de esta historia. Todos son queridos, pero ya algunos se han convertido en los favoritos, como la pareja no pareja de Gracia y Salvador. Hola, tú eres la nueva vecina, ¿no? Soy Salvador. Hola. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? No, sí, estoy perfecta, es obvio. Yo soy María Gracia, risa patrón. Soy súper alérgica, por eso es que lagrimeo tanto. Bienvenida al barrio, ¿eh? Nos vemos. Chao. Salvador, ¿no? Sí, así que te puedo salvar en cualquier cosa. Acá tengo antialérgicos, antihistamínicos, anticuchos por allá. Nos vemos. Chao. Ya sé que yo me enamoré. Estos dos jovencitos de diferentes mundos no empiezan su casi historia de amor de la mejor manera. De hecho, él es el simpático y pícaro galán de barrio. Y ella es la enamorada soñadora que idealiza el amor y que además ya tiene enamorado. Perdón por interrumpir. Mi amor, él es el vecino. ¿Qué haces acá? Tu abuela me pidió ayuda con las bolsas. Hola. Creo que no nos hemos presentado bien. Yo soy Felipe Arosemena, soy el enamorado de María Gracia. Ah, Salvador Gallardo. A mí también me sorprende que a la gente le guste la pareja de Gracia y Salvador porque es una pareja que no empieza con el pie derecho, ¿no? Eso no se hace, amigos. Eso no se hace. Eso no se hace. O sea, yo me puedo justificar en ese momento. Salvador está soltero. Pero sí, es una pareja muy loca, ¿no? O sea, la situación, las cosas que viven es bien raro, pero sin embargo se siente, digamos, esa tensión entre ellos. Entonces yo creo que a la gente más le gusta eso, ¿no? De ver qué podría pasar. Canová castigando el cariño de todos luego de interpretar a Elvis Tangoa en Papá en Apuros. Y ahora está viviendo un sueño en este nuevo reto. Está dando que hablar, interpretando a Salvador Gaia. Elvis es un personaje que voy a recordar con mucho cariño, que espero que la gente también lo recuerde con mucho cariño. Y ahora interpretar a Salvador, al galán del barrio, digamos, a acostumbrarme a esa idea de ser el galán, es como nueva para mí. No era algo que yo pensé que iba a hacer pronto en mi carrera. Ah, entonces estoy tratando de aprender todo lo que puedo, ¿no? De Jorge Aravena, que alto galanazo es. Han visto esa quijada así partida. Eso y nada, trato de divertirme, ¿no? De vacilarme porque, como dice Pri, son cosas que tal vez en nuestro día a día no vamos a vivir. Entonces el set es un patio de juegos. El joven actor confesó que hay muchas diferencias entre su personaje y él. Esa picardía y personalidad de Salvador esconde su timidez y perfil bajo. Soy bien chupado. Sí, a mí me sacan a bailar bien como él. Sí, sí. ¿Qué pasa, malo, malo? Sí, un poco. Soy bien chupado. Pero nada, Salvador es como una zona de juegos también, ¿no? Como dice Pri, es entrar a divertirte, a convertirte en otra persona. Y me está ayudando también a entender algunas cosas, ¿no? Como esta capacidad de tener Salvador de afrontar los problemas, ¿no? Como viene una situación y la afronta, como que no se va por las tangentes, ¿no? Yo soy una persona como muchas veces muy abierta al diálogo, a conversar. Encontro un punto como un Salvador, no, Salvador como CPI, ¿no? CPI, ¿qué va a pasar? Entonces ese lado está ayudándome también a entender cositas de mí, ¿no? Y a jugar por ese lado. María Gracia Rizopatrón es una jovencita de 22 años viviendo una vida caóticamente complicada y llena de mentiras. Las mismas que Priscila Espinosa dice comprender, pero no entender. Es un personaje que a mí me ha divertido mucho porque me saca un poco de mi zona de confort. Pero sí hay partes que me cuesta entender por qué se contradice tanto en sus mentiras, ¿no? Como está bien, miente por un lado, pero a veces ya siento que ya Gracia logra acostumbrarse a mentir tanto que es su único método de salida, ¿no? Entonces cuando él le dio el guión se ha dicho, pero quizás acá, ¿por qué no dijiste la verdad? Entonces tengo que ir un poco más allá, ¿no? Y entenderla un poco más y a veces sí me cuesta bastante. A veces sí he leído el guión y he renegado y he dicho, ay, Gracia, la cosa que me vas a tener que hacer. Ambos en la vida real tienen enamorados y cuentan cómo ambos viven este romance todos los días a través de la pantalla chica. Mi novio se llama Nicola y él nunca ha visto, digamos, una telenovela porque es más de otro tipo de actividades que no sean la televisión, ni las películas, ni nada de eso. Y ahora está pegadazo con Pitucas y Lucas. Y claro, me mira y me dice, oh my witchy. Oh my witchy. Entonces se burla un poco porque entra en el juego y me parece súper lindo porque ha sido súper, ha sido un apoyo maravilloso, ¿no? Y yo también tengo mi enamoradita, ¿vale? Te mando un besote, te quiero mucho. Y por ejemplo, ella por ejemplo me sacó a bailar a mí cuando nos conocimos. Y ella me dice, la vez pasada hablábamos un poco de esto y me decía, tú coqueteas como el Luis, ¿no? Como el anterior personaje. Te achoras como Salvador, pero eres más chupado como Janovaca. O sea, tú Janovaca en tu esencia eres así como mi, mi, mi. Buenas, las fiestas de bienvenidas son las mejores. ¿La puede comer? Viene lo mejor. Te costó mucho en la cama. Aunque aún falta mucho para saber qué es lo que va a pasar entre estos dos, sabemos que la historia continuará y que habrá más de una escena que sacará chispas. ¿Cree usted que María Gracia Rizopatrón se llegará a enamorar de Salvador? Esté atento porque los capítulos que se vienen estarán on fire. Ya no habrá tiempo para...